Drop Estoy viendo mangueado Borrito gente De vuelta en casa Lo que vamos a hacer ahora será meterle el trail de huérfanos Que conecta Function A huérfanos Hasta que corre un poco de viento Son las 2 y media de la tarde Y vamos a meterle ese trail Nunca lo he hecho, será la primera vez que lo haga Y conocí esa linea porque la vi en redes de Instagram Por algunos riders Entonces me llamo la atención, es nueva Así que como quien activa el YouTube de nuevo Vamos a meterle ese trail por primera vez Vamos a ir a la zona de inicio Y le mandamos una Bueno gente, ya estamos en la zona de inicio Bueno gente, ya estamos en la zona de inicio ¿Qué tal gente? Un día más al servicio en el tibisio Bueno gente, ya estamos en la zona de inicio Vamos a entrar por Function Y vamos a terminar metiéndole huérfanos Todos huérfanos Pero antes quiero decirles unas cosas importantes La segunda es que pienso del morro gente Lo primero es que el morro es un lugar para divertirse Para pasarla bien Para salir de la rutina Estar con tus amigos Llenarte de buena vibra Así que hay que evitar Malagrar ese clima positivo que hay en el morro Lo otro gente que es súper importante Es esto Es que vayas siempre protegido gente Las lesiones son una M gente Las lesiones te quitan demasiado progreso Siempre ve con tu protección Ve con tus guantes Ve con tus coderas Utiliza las rodilleras siempre Seas el mejor del mundo El que está iniciándose Siempre hay que utilizar las protecciones gente Y lo tercero gente Es que la cleta Siempre a un metro de ti A un metro tuyo Porque ojo que el morro está medio picante Entonces hay que estar siempre alertas A la cleta La cleta máximo a un metro de ti Y nada gente Ahora si vamos a fluir un rato acá en huérfanos Vamos a meterle modo Modo reconocimiento gente Me gustaría activar el modo al faro Pero no sabemos la línea Así que vamos a darle Ah gente tengo esto Me he comprado esto Lo tengo por acá Dame un segundo No me hagas que se me cayó Va se me cayó Importante gente Ahora si vamos a generar videos Un poco más calidosos Vamos a estrenar Vamos a estrenar la GoPro Max Nunca la he utilizado en el morro Va a ser la primera vez La voy a sujetar con el clip que va arriba del casco Y vamos a ver que onda Vamos a ver que tal graba 321 va Bueno gente Ya estamos ya Vamos a setear bien la bicicleta con el asiento abajo Y vamos a ajustar los frenos Siempre una revisada fast Una revisada quickly Antes de bajar el morro Revisando bicicleta siempre Así que vamos a entrar Creo que esta de ahí es la entrada oficial a huérfanos O no se la verdad No, es la de allá Probablemente sea esa la entrada oficial a huérfanos Nosotros vamos por acá Nosotros vamos por acá Por Pucho Así que una persinada Y a rodar gente Vamos Por acá Creo que sí Sí Mirando tu velocidad Creo que corre un poco de viento Gente, no he montado bicicleta hace como 4 meses Así que vamos a ir en modo precavidos MIERCOLES Gente, no monto bicicleta hace 4 meses Así que vamos a ir modo precavidos No hay necesidad de ir super rápido Miren este piedrote Uuuuh Tranqui Acá entramos a huérfanos supuestamente Va, me meto por acá Chill, chill, chill Proyectándose hay demasiadas piedras sueltas y mi llanta es de trello, no es muy bien durera, tengo miedo de reventar, bajada, cuerpo atrás, un ajuste, primer ajuste de huérfanos, seguimos, esta parte es arenosa a la miércoles, no la hago, no la hago, no la hago, va, salió, seguimos gente manteniendo la velocidad que te de confianza, se me estoy cagando, cuerpo atrás, proyección y soltamos frenos, necesito una clase de curvas urgente, así que llegando a la casa vemos vídeos de curvas para mejorar la técnica, va, me gusta esta curva, vale a miércoles que es esto bro, hay una sopa de piedras, esta bonita la linea, va va va, me gusta esta bonita la linea, full curvas, full curvas, full curvas, ya vi la linea, ya vi la linea, va, proyectándose, te va a dar más confianza, unos 4 metros delante tuyo, analiza bien el terreno, para que tengas que meterles, va, llego de frente, vale, es full curvaso, esta linea, no sé si estoy en contra o no, pero yo sigo, perdí la viada gente, no importa, continuamos tranqui por acá, seguimos la flecha, acá son todos planos, fíjale en el mercado ideal, una curva, chill, 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 No, creo que era por atrás Ya no importa Estamos por acá Tiene zonas muy endureras Drop Oh shit Por atrás, no más, sin miedo Y este trailcito Mini trail Va gente, me encantó demasiado Huérfanos Me gustó más que Fusion, la verdad Huérfanos traía bastante técnica en curvas Si sabes, bien, meterle curvas La vas a pasar muy bien en Huérfanos, gente Me ha encantado Ahora, como para no perder el calor Wow, de puta madre De puta madre Gente, qué buena línea Huérfanos La disfruté bastante a pesar de que no fui rápido Estoy fuera de forma No vengo al morro hace cuatro meses Ahorita vamos a meterle un Chorri Line Conectamos con Chorri Pro Y para casa, gente Voy a asegurarme de que la GoPro esté grabando Va, está grabando Colocamos el casco Probando audio Me comentan que esta GoPro Max Tiene ocho micrófonos Esperemos que se escuche bien Cuando estoy hablando En plena bajada En pleno descenso Ahorita Le metemos el Chorri Line Y Chorri Pro Y acabamos la sesh Vamos para casa Alimentarnos y a hidratarnos Va Tenemos 22 minutos para grabar Está en 80% de batería Excelente, excelente Va Nos aseguramos el casco Ya que corre un poco de viento Así que mucho ojo con el viento El viento es un factor que se juega demasiado en contra Yo le tengo mucho respeto al viento Va Que duro Ojo, ojo Tengo los audios que están colgando Vamos a iniciar de nuevo Voy a guardar los audífonos Audífonos Chil Cambio duro Ojalá no se salga a la cadena No, perdi velocidad Y ahora Y ahora Y ahora Va Siguiendo bien Siguiendo mangueado Falta A la mierda Creo que sale Me salió un poco el casco Puta madre Le iba a dar a la última rampa Le iba a dar a la última rampa Le iba a dar a la última rampa man Se me bajó un poco el casco Y perdí visión Vamos a darle acá al aeropuerto A ver que sale Me había olvidado las sensaciones del morro Vamos 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 Mierda A la mierda No veo nada Tranqui Tranqui Se me cae un poco el casco Pero traen que estuvo divertido Estuvo divertidísimo gente Entré mal Aún así pude Corregir mi línea Y saltamos chévere gente Estoy cansadísimo Estoy demasiado cansado Estoy demasiado cansado De puta madre De puta madre Cuando me da El Micà Porque me empiezan Corregir mi inglés Los amigos suchen ¡Gracias!